A la luz de las previsiones legales que anteceden y que delinean jurídicamente el asunto que nos ocupa, es de plantearse, como se plantea la iniciativa, que la intención fundamental de esta acción legislativa es agilizar el ejercicio de los recursos que, derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples, le corresponde a nuestra entidad federativa y que se canalizan para la atención del objeto al que se enseña el punto de acuerdo que se determina, a través del programa Escuelas al 100, coincido con los conmoventes de la presentación legislativa, toda vez que, como un derecho humano, la educación debe ser garantizada con la calidad necesaria y mediante el eficiente desarrollo de proyectos de infraestructura física educativa, con base en la disponibilidad de los recursos a los que tiene derecho a acceder el Estado para tal efecto en los términos ya descritos. En virtud del presupuesto, propongo ser declarada procedente la iniciativa sujeta a nuestro parecer.